Geraldine Bazán destapa la olla. La actriz asegura que sí hubo romance entre Gabriel Soto y Sara Corrales durante la telenovela Mi Camino es a Marte. En una conversación con Paulo Quevedo en La Casa de los Famosos, Geraldine mencionó que la relación de Gabriel con Sara era diferente a la que tenía con Irina Baeva. Parece que finalmente las cosas volvieron a su ser y su exmarido regresaría con la actriz rusa, comentó Bazán.